y con el gusto de siempre recibimos en esta edición de SportsCenter a Richard Méndez. Abrazo, Richard, en medio del Mundial de Qatar, nos la pasamos hablando por razones obvias de Messi, de Mbappé, de Neymar, de Cristiano, hoy Haaland, doblete y sigue marcando. ¿Qué hacemos con esta joven promesa y a la verdad realidad, Richard? ¿Dónde lo ponemos en esta conversación de los grandes futbolistas de la actualidad? Un gusto como siempre. Yo creo que Erli Haaland va a convertirse en el mejor delantero de todos los tiempos. Si ya los números de él eran asombrosos, eran brutales jugando con el Dortmund, ahora en el Manchester City, que es un equipo que tiene un abanico inagotable de opciones, que además tiene un técnico que cambia, experimenta cosas, pero todas suelen ser exitosas. Creo que está servida la mesa para que Erli Haaland se convierta en el máximo goleador de la historia, el que rompa todos los récords de goles. Eso sí, no. Ahora hablemos del City. Esta victoria ante el Leeds por ahora tiene al City en el segundo lugar a cinco puntos del Arsenal. ¿Qué crees que pase en el resto del campeonato y por qué? ¿Cómo te imaginas la Premier a partir de enero del dos mil veintitrés? Hay algo que llama bastante la atención, Sergio, y es que cuando encuentras un Arsenal que sí, hoy es puntero, que le saca cinco unidades al Manchester City, uno puede imaginarse que administrando recursos, Miquel Arteta los va a ser campeones. Y tal vez uno hasta quisiera ver algo así dentro de la Liga Premier de Inglaterra. El tema es que Arteta se casa con un solo once prácticamente. Si acaso en qué te ha logrado por allí convencer a Miquel Arteta. De resto se repite casi siempre el mismo plantel. Es un once único, exclusivo y casi que innegociable. Como innegociable es mover a Odegor de su posición, innegociable es mover a Tomas Partia, Saka, a Martinelli, a todos. El equipo sigue siendo prácticamente el mismo. Es la diferencia que encuentras con el Manchester City. El equipo de Guardiola es un equipo que tiene profundidad en cuanto al plantel. Hay rotaciones, es decir, va a mantenerse en la salud deportiva de varios jugadores. Eso no lo encuentras tan fácilmente en un equipo como el Arsenal. Por ahora Arteta ha logrado mantener el equipo sano, pero en algún momento algún jugador se te va a lastimar, en algún momento alguien va a tener que cumplir suspensión y la temporada es larga. Apenas no hemos llegado siquiera a la mitad del campeonato y ya estamos hablando de esto, de un Arsenal que podría terminar siendo campeón, pero el tema es que el equipo no se le caiga en algún tramo por tener ausencia de jugadores sanos, me refiero a jugadores sin lesión, o porque te vayan a tener que cumplir suspensión por algún momento en el que algún jugador haya perdido la cabeza. No sé, me imagino a Thomas Partey pegando un golpe durísimo en un partido en la mitad de la cancha y por allí se pueda ganar una roja que le pueda condicionar previo a un partido importantísimo. Ya el Arsenal tuvo una amarga experiencia jugando contra el Manchester United. Quizá en el caso del City ciertamente han perdido dos partidos, Sergio, en la temporada hasta ahora, pero yo creo que no vienen demasiados accidentes en el futuro para el Manchester City. Creo que es más factible que se caiga el Arsenal que a que se caigan los Citizens. Entiendo. Por ahora el Newcastle está metido también en el tercer lugar de la Premier, seguido del Tottenham, del United y del Liverpool en el Top 6 ahora mismo. Richard, gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.